¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Gaspar Venegas y esto es Banda del Fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, eso nos va a ayudar a que no tenemos que armar dos bandas, pero bueno, sí hay dos bandas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que esté acá lo mío y que lo vea Gaspar y ya es suficiente. Y que los pibes también pongan de su tiempo y de su cuerpo para hacer un tema que por ahí, no sé, no les corresponde o no los llena tanto como a uno. Ya es un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras puedas sentirte Sirena, sirena Increíble, no sé, no hay mucho que decir. Mientras se promueva todo lo que es artístico y lo que está muy ahí escondido, abajo del piso, no está bueno que esté abajo del piso. Así que que salga la luz y que se mueva lo que se tenga que mover. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un tema que empieza recién, tiene su trayectoria. Este es uno de los temas que masterizamos en Sterling Sound en Nueva York junto a nuestro ingeniero Steve Fadon. Música Lugar de tierra, agua y turba Y el frío quiebra todo lo demás Agua del hielo Eterno en su memoria Para empezar, sí. Música Música Esto funciona de una sola forma A la grabación le pusimos mucha onda porque era un poco la última grabación, era la despedida y queríamos darnos todos los gustos de hacer las cosas que nos gustan hacer, grabar guitarras con ambientes, poder hacer muchas tomas de cada músico y creo que el resultado se nota bastante ese trabajo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.